Representantes del bloque progresista de Caracas, integrado por la causa R y Bandera Roja, denunciaron que el país atraviesa un momento político grave que afecta a todos los venezolanos. Señalan que el gobierno nacional ha tenido un rotundo fracaso en las políticas económicas aplicadas en el país. Hicieron un llamado a la MUD a preservar la unidad y aplicar los correctivos necesarios en las venideras elecciones para obtener una victoria contundente. Tenemos que hacer un esfuerzo de desprendimiento. Queremos insistir en la necesidad de que, primero, preservar la tarjeta de la unidad. Esa tarjeta que obtuvo una victoria política contundente, la más votada en la historia política de este país.